El 14 de mayo de 2024 trascendió en los medios de comunicación la detención de una mujer que se desempeñaba como trabajadora social en el hogar para ancianos Alfredo Delia en Heredia. Esta mujer es sospechosa de apropiarse del 10% de la pensión que reciben de la caja personas adultas mayores atendidas en este centro. A esta mujer de apellido Fernández Fernández, la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, le investiga por infracción a la ley de la persona adulta mayor, en particular por explotación patrimonial. Además de la detención de esta trabajadora social, el Ministerio Público realizó dos allanamientos, al hogar para ancianos y a la vivienda de Fernández Fernández, para recabar posible evidencia para esta investigación que dio inicio en 2019. También se le investiga por supuesto caso de peculado, por la aparente desviación de fondos entregados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor a la fundación que administra esta residencia en Heredia. Después de ponernos en situación sobre uno de los tantos casos que ocurren de violencia patrimonial, nos acompaña acá en el estudio de Nexos Juan Carlos Jara, abogado de los consultorios jurídicos CONAPAM UCR. Él nos va a asesorar sobre formas de prevenir el abuso patrimonial y también cómo enfrentar de manera legal estas situaciones. Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos y bienvenido a Nexos. Muchas gracias María Fernanda, gracias por el espacio. Para comenzar Juan Carlos, en consultorios jurídicos de CONAPAM UCR se presentan muchos casos que usted atiende de personas adultas mayores que vienen a asesorarse en los consultorios de cómo reaccionar ante casos de abuso patrimonial y muchas veces por parte de familiares o de personas en las que ellas y ellos depositan la confianza. ¿Cuáles son como estas estrategias que utilizan las personas comúnmente para apropiarse de los bienes de personas adultas mayores? Así es, desafortunadamente el abuso patrimonial es una de las formas de violencia hacia la persona adulta mayor más frecuente. Tanto es así que muchas veces ni siquiera la persona adulta mayor tiene conciencia de que está siendo abusada patrimonialmente. Cuando uno recibe a las personas en la consulta dentro de la indagatoria regular que se hace de los procesos por los que vienen a consultar, muchas veces uno se da cuenta que existe signos de que están siendo abusados patrimonialmente. Y muchas veces vienen a consultar por otra situación y se descubre que también hay abuso patrimonial. Exactamente, muchas veces vienen para un proceso completamente distinto, algo administrativo o algo de otro tipo y conversando con la persona adulta mayor uno se entera de que tal vez no les llega suficiente dinero, ellos mismos le empiezan a contar y ahí es donde uno observa el comportamiento abusivo hacia ellos. Por ejemplo, algo muy común es que le digan papá, mamá, yo les administro la pensión y le quitan la tarjeta de débito donde les depositan la pensión. Piden el PIN o desde las páginas web de los bancos ahí se utilizan el dinero de la persona adulta mayor y no necesariamente, muchísimas veces es en asuntos completamente distintos a las necesidades reales de la persona adulta mayor. Uno en estado de cuenta se ha encontrado compras de videojuegos, suscripciones a Netflix y cosas de ese tipo cargados a la cuenta de la persona adulta mayor y uno le indica a la persona adulta mayor que si ellos están conscientes de eso y le indican que no. Entonces un consejo sería que la persona adulta mayor administre su tarjeta, su PIN, su clave del banco. Si la persona adulta mayor mientras se encuentre en un estado cognitivo adecuado y pueda administrar sus bienes patrimoniales, que lo haga, que utilice las vías que le permiten las entidades bancarias pidiendo estado de cuenta, revisándolos adecuadamente, revisando cuánto se le deposita, cuáles son los gastos y cuánto le queda, cuidando muy bien su información personal para evitar este tipo de situaciones. Y por supuesto en este momento estamos hablando nada más de un ejemplo puramente dinerario. También esto se extiende a muchas otras formas con bienes muebles o bienes inmuebles. Por ejemplo, la parte en donde el adulto mayor no puede disponer adecuadamente de su propiedad, de su terreno, tal vez tienen alguna casa que ellos quisieran alquilar o algo así, y familiares o personas allegadas la ponen en alquiler y se dejan el dinero de ese alquiler y no le dan absolutamente nada. Y también cuando ya lamentablemente se ha presentado esta situación y la persona adulta mayor, ya sea porque se le asesora y cae en conciencia de que está siendo víctima de una situación de estas, cuál es el proceso legal que puede entablar y si hay alguna forma de hacerlo retroactivo, digamos, si se logra determinar y hay las pruebas suficientes de que sufrió de este abuso patrimonial, si hay alguna forma de compensar o de que recupera algunos de esos bienes. Ok, sí, eso va a depender del tipo de abuso patrimonial, de la gravedad y de los medios que se utilizaron para ejercer este abuso. Por ejemplo, he tenido muchos casos en donde a la persona adulta mayor, por ejemplo, tuve un caso de una señora que le dijeron, abuela, mire, esto es para cambiar, esta firma es para cambiar el medidor de la casa. Entonces la señora llegó, firmó y resulta que no era para eso, era traspasando la propiedad a nombre de los nietos. Entonces en este tipo de casos habría que acudir a la fiscalía, el Ministerio Público, para interponer la denuncia con la prueba pertinente, nosotros le damos la guía inicial y los referimos al Ministerio Público para determinar si existió un delito, para que ellos hagan la valoración si existió o no un delito. También en caso de profesionales, de abogados que ejercen el notariado, si se da alguna responsabilidad al respecto, en el juzgado notarial es la vía pertinente. Y bueno, y también decirle a las personas adultas mayores que tal vez no tienen los medios para poder pagar un abogado o abogada por lo privado, que también pueden acudir a los consultorios jurídicos con la PAMU-CR, ¿qué tiene que hacer la persona adulta mayor para poder recibir este servicio? Claro, el servicio es absolutamente gratuito para todas las personas adultas mayores que cumplen ciertos requisitos para aplicar el servicio. Ahora, pueden acudir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en el primer piso, ahí tenemos abogados, ahí estoy yo con otros colegas y otras colegas para brindarles el servicio de asesoría, también tenemos en San Pablo de Heredia, tenemos en Alajuela Centro por la municipalidad, donde yo también atiendo y ahí se pueden acercar directamente o pueden llamar al 2511 1577 y ahí se le brinda la información de dónde es la oficina de atención más cercana o inclusive por teléfono, nosotros también aclaramos dudas y damos cierta asesoría para poder guiar a la persona adecuadamente. Sí, porque, bueno, como usted lo mencionaba, va a depender mucho de cada caso, ¿verdad?, para que puedan recibir la asesoría específica, pero le agradecemos mucho, Juan Carlos, que nos haya acompañado y hecho esta introducción, ¿verdad?, a las situaciones que ustedes atienden aquí en los consultorios, lamentablemente, sobre abuso patrimonial, para que las personas adultas mayores lo utilicen como una herramienta, ¿verdad?, para prevenirlo y en caso de que suceda una situación de estas, poder enfrentarlo desde el ámbito legal de la mejor manera. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.